Buenas, buenas, ¿cómo están? Aquí Charlie con ustedes. Bienvenidos al podcast de Morphe. Esta es la edición número 12 y cambiamos un poquito el formato. De ahora en adelante será una conversación muy íntima con el invitado en el cual tratemos de hacer una conversación no solo más interesante, sino un poquito más profunda. Siempre el norte será la tecnología, pero no tendremos miedo de desviarnos un poquito para tocar fibras, tanto temas de interés como miedos, como, bueno, en general cualquier cosa. El invitado del día de hoy es Guanaco, el MC Guanaco, MC Huanchaca. Este crack que ha ido trascendiendo con la música a nivel mundial, ecuatoriano del alma, compatriota ambateño acá como el Charlie. Y bueno, obviamente hablamos de la parte de la producción, de la música, detrás de cómo se siente él en la pandemia. Por ahí hablamos de algoritmos, de redes sociales, de regalías. Se vive de Spotify como músico, entre muchas otras cosas. Así que cojan su canguilus o su biela y escuchen. Esa es, esa es. Espero dar la talla en la tecnología. No, no, no. Más bien por el tema de... Podemos comenzar con eso, loco. Me parece súper chévere el tema de que seas uno de los pocos artistas ecuatorianos que ocupen harta tecnología para la producción musical. Cachamos súper bien tu alter ego, el de Huanchaca, el de Beatmaker. Y nos parece súper chévere toda la creación que hay detrás, pero súper alineada la tecnología. Entonces, sí quería que me cuentes como, ¿de dónde nace esta idea de empezar a hacer tunes con la tecnología, con las consolas, con todos los recursos que tienes? Bueno, yo empecé en la música hip-hop, que es, que digamos, la cultura hip-hop. Y de alguna forma siempre ha estado Benjamín. Ya de una vez saluda bien, y hola. Hola Benjamín, ¿cómo estás? ¿Qué más? Y ahora sí voy a trabajar ya. Vamos a ver una película familia. Me descola. Nada, que yo pienso que el hip-hop también es música electrónica, es música que también está hecha con samples en especial. Y de alguna forma, cuando yo quise empezar a hacer beats, ese era el camino que tenía, o hacer música, mejor dicho. Yo siempre, toda la música que he absorbido viene hecha por máquinas, porque digamos que el uso de los sintetizadores, de las cajas de ritmo, de los secuenciadores, se hace popular en los ochentas, pero eso ya viene desde muchísimo antes. Entonces, la música que a mí me gusta, desde que soy chamo, toda tiene máquinas por detrás. Y he crecido en esa evolución, y me ha gustado mucho, me he enamorado de ese tipo de música. Mucha gente piensa que es como hacer trampa, pero maneja bien también uno de esos aparatos. O sea, incluso la gente que hace reggaetón, hacer un reggaetón que haga bailar una discoteca entera, no es nada fácil. O sea, hay un montón de gente que siente el reggaetón más chatarra de lo normal, pero un beatmaker que sepa tener la cadencia para que esa música haga bailar, también es una búsqueda, una ciencia también. Oye, y qué bacán lo que me cuentas, porque dices que tienes esta influencia desde chamo, ¿no? De música con hartas, ¿qué puedes decir? Sintetizadores, consolas de truss. ¿Y de dónde escuchaste esta música? ¿Fue por ahí por la tele, por MTV, por algún lado? ¿De dónde sacaste esa música? Sí, yo creo que estaban como esos dos lugares sonando cuando uno era chamito, ¿no? Y era como, por una parte, la radio que tenías, no sé, desde Vico, sí, o Proyecto 1, que igual tienen full máquinas, aunque no parezca, o sea, todo ese hip-hop merengue y esas cosas, tienen esos sonidos así de máquina. Y claro, como ya el otro lado un poco más alternativo por la parte de MTV, que se veía pirateado, yo me iba a Quito a visitar a mi primo y me pasaba cassettes de VHS así filmados los capítulos y claro, ahí te escuchabas tus cualquier Beastie Boys y Cypress Hill y otras cosas también, o sea, Daft Punk o música electrónica o música industrial. Entonces, todos esos sonidos como que también siempre estuvieron de alguna forma cerca. Oye, ¿y cómo has vivido esta transformación? O sea, recuerdo claramente cuando uno tenía que ir al cassette, o sea, tenía que esperar uno que en la radio suene la canción que te gustaba como para grabarla en cassette, ya después te conseguías el disco, te comprabas, pero ¿cómo has vivido ya esta transformación a que tienes todo en un clic, no? ¿Crees que eso es bueno para el artista? ¿Crees que eso es perjudicial en algún modo? Yo creo que todo tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Yo he tenido la suerte de haber crecido, o sea, de cuando tenía cinco años, mi mamá de premio me daban un vinilo todos los viernes me regalaban en mi casa. Así es que a mi papá es mecánico y le pagaban semanal, entonces, ¿te portaste bien? Tag, vinilo o no vinilo, era el castigo. Y entonces pasé el vinilo, después ya en la adolescencia pasé el cassette, después volví al vinilo, después pasé el CD, después pasé como los primeros rasgos de digitalización, como es, o sea, bueno, el CD ya era digital, pero digamos, el CD Room que te autopirateabas, que bajabas de Napster, los de MP3, de Ares, de todas esas cosas. Y ahora ya por último, el streaming. Y creo que tengo cajas de todo botadas por aquí, por la casa de cassettes, de vinilos, y tengo también mi iPhone lleno de descargas de Spotify. Yo creo que la facilidad es increíble, el gusto de poder oír música que dices, ah, pucha, quiero oír una cosa de 1962, y coges y bajas, como puedes bajar la última canción de un artista francés, o de Tokio, o de donde sea. Esa facilidad es increíble. Pero por ahí también creo que la calidad, no sé si es la mejor en las plataformas estas, creo que Tidal sí te da 100% high quality, parece que dicen algunas cuentas especiales, no sé. Pero a veces yo escucho Spotify y sí le cacho que no, no está en lo más, tampoco es que te fijas tanto cuando oyes música así, por escucharla. Eso te iba a decir, o sea, ¿te consideras un audiófilo, alguien que está como que súper enfocado en los detalles, en ver la calidad? ¿Te consideras una persona así? A ver, sí, o sea, por mi trabajo sí, como que ya tengo el cerebro un poco trastornado. Ya estás con el chip, ya, claro. Claro, es como que la gente está escuchando así el coro de la canción y cantando, y yo estoy escuchando, no sé, el bajo, o ese high-hat está muy brilloso. Estás bailando los sonidos en tu mente. Ajá. Sí, eso sí, pero tampoco soy una persona temática, o sea, ni conozco panas que son demasiado quisquillosos, y creo que ya dejas de disfrutar. Yo pienso que cuando suena una canción en una discoteca, o en un bus, o sea la canción que sea, del género que sea, si te transmite algo, no importa cómo esté grabada, al fin y al cabo, o sea, la expresión artística va por encima del formato. Qué bacán. Me encanta, Yaño. Y medio conectando con lo que dices, por ahí escuché a Adele, una artista bastante mainstream, que la man prohibió por un tiempo la grabada de los conciertos, como que había inclusive unas máquinas que lo que hacían era cagarte todo el tema de streamings desde Facebook, no podía la gente ni grabar, ni hacer nada con el celular prácticamente. ¿Crees que un extremo así puede llegar a resultar algo positivo? ¿Harías algo así? ¿Te gusta la idea? Me encanta la idea, porque me encanta la idea, pero claro, es también como acto artístico me gusta. Porque te digo, o sea, cuando tú estás en un concierto y ves como 200 personas, 500 personas o mil personas con el celular y que ya no bailan, sino están con el celular. Están como zombies. Claro, es una sensación rara. También si quieres, si entras más allá, si te quieres hundir en el pánico escénico y quieres pensar que todo lo que estás interpretando y cada error y cada segundo está siendo registrado, o sea, hay mucho para pensar, ¿me entiendes? Cuando la interpretación en vivo, o sea, lo chévere de un chiste es lanzarlo y que la gente se ríe espontáneamente, pero ya la séptima vez que lo repites y lo ves, dices, ah, en esta parte es políticamente incorrecto, ah, en esta parte se le va un gallo, o en esta parte criticó tal o cual cosa. Entonces, sí, yo creo que la expresión en vivo así, tal cual en bruto, es chévere y eso no se debería perder. Y por eso entiendo lo que hizo Adele, pero claro, es también una utopía para nosotros, no podemos contar con ese recurso. Y tampoco es que me molesta que filmen los conciertos ni que las pasen. Cuando había conciertos, es más, ya no existen, así que... Eso te iba a decir, Daniel, sinceramente aquí entre panas, ¿cuánto extrañas estar ahí arriba? O sea, he pasado por varias facetas. Una es que yo también vengo de 23 años de tocar en varios proyectos, de hacer full música, y estaba también en un punto como que... Y le he escuchado a otros artistas, ponte a Balvin, le he escuchado decir eso como que mi lugar preferido es el estudio, más que el en vivo. Alguna gente lo he escuchado decir. Como que vas oscilando, ¿no? Te coge por épocas. Claro, y a veces yo no podía concebir eso, pero estaba como en una etapa de unos tres años en los que sí te decía como que me encanta estar en el estudio con los músicos, poner micrófono, grabar. Y cuando me tocaba un viaje, cada vez era como más difícil. O sea, como... Ah, te tienes que ir a Bogotá. Bueno, qué chévere, porque vamos a tocar qué bacán, pero voy a extrañar esto y que ni sé qué y que ni sé cuánto. Entonces, cuando empezó la pandemia y todo esto, es como que sí le cogí como... Ah, qué bacán, unas vacaciones. Igual tuve mi primer show por Zoom y yo la pasé bomba. La pasé súper bomba y la gente la pasó bomba porque entiendo ahora que fue por Zoom. Entonces, estábamos teniendo esta relación. Veo que se ríen, veo que si ponen mala cara, igual la veo. Entonces, hay una conexión, cachas. Pero después ya me tocó hacer uno de estos lives filmados y es como que dices, puta madre, o sea... Ya no es lo mismo. No, no es lo mismo porque estábamos trabajando en eso y es como que, no sé, mi esposa estaba filmando y me estaba dando ánimos como, oye, salta, que ni sé qué, que ni sé cuántos. Pero al fin y al cabo, estoy saltando, estoy saltando frente a una cámara e intentando poner un gesto de chévere, pero no, no es eso. Y después te toca editar, mezclar, editar el video y es como, no sé, este acto tan natural, tan orgánico que es la música en vivo, se termina transformando en una pesadilla de edición. Más que nada porque tienes que comparar. O sea, si es un videoclip, lo entiendo, pero si ya todos los shows van a ser así, Dios, es como... Se pierde, se pierde la esencia, ¿no? De como dices vos, eres espontáneo y por ahí hasta documentar esas cagadas que les hacen memorables a los conciertos, ¿no? Claro. Es súper chévere, como... Por ahí hay tomas que se hacen una sola vez en la vida, ¿me cachas? Y no son planeadas. Entonces creo que se pierde completamente esa huevada. Es por ahí la vaina. Oye, yo solo te iba a preguntar algo. ¿Cómo fue... Como para entender también y entender al artista, ¿cómo fue tu primer show que recuerdes en vivo, la emoción, la adrenalina? ¿Cómo lo ves ahora ya con esta nueva realidad, ¿no? Con este nuevo escenario virtual, llamémoslo así. ¿Cómo fue ese shock? O sea, ¿qué fue lo que más como que te impactó? ¿De mi primer show virtual dices sí, no? Sí. Tu primer show virtual versus tu primer show en vivo. O sea, ver a la gente, todo lo demás, pero esas dos sensaciones, ¿cómo las viviste? O sea, yo sí tengo que decir que mi primer show virtual de ley está en mi top 5 de shows de la vida, así como los highlights. ¡Qué bien! Sí, porque fue, o sea, cayó la pandemia, cayó un montón de cosas en mi vida y estaba yo como ensimismado, así como ya se cagó todo y nosotros la hicimos como un acto familiar, o sea, es como que dijimos, no, loco, nosotros vivimos, hemos vivido 23 años de la música, pagamos las cuentas haciendo esto, hacemos esto, así que vamos a emanciparnos, a pararnos y a dar un jack de izquierda a demostrar que somos una familia del circo, así entonces cogimos, chuta, los chamos les hicimos entrenar unas coreografías, mi primo estaba en la casa que toca la guitarra y el teclado, lanzaba los beats, tocaba el teclado, entonces hicimos todas las conexiones en la casa, todo el cableado, la ingeniería de sonido, entre todos los que estábamos en la casa y cuando tocamos en vivo y se prendió la cámara y solo veíamos las fotitos de la gente así como en sus casas, en su entorno, ahí pasando bien, había gente que lloraba, había un man que se daba mortales en una cama, así, cada quien vacilando su locura, yo solo vi eso y fue como una escena de Black Mirror, o sea, me sentí así como, wow, es el futuro y esto es la cosa y solo me desarmé por dentro y tuve que luchar las tres primeras canciones para no llorar, para no colapsar y el haberlo hecho con mi familia yo creo que fue como, fue lo increíble, que nunca me hubiese imaginado como subirle a mi familia en un show y ahora comparándolo con el primer show que tuve en mi vida, es una cosa, claro, de cavernícolas porque mi primer show fue como una mecánica atrás de la plaza de toros en estos barrios que son como una especie de quebrada sin permisos en una tarima que estaba con, no sé, estos tarros como de petróleo, estos tarros de sepe de la petrolera puestos tablas encima, un concierto de música extrema donde yo tenía que 15 años y brindaban, brindaban puro a todo el mundo y ya no me acuerdo bien del concierto y era así como el acto más hardcore, bien underground, lo más underground de Ambato, represión policial de los noventas, todo a tope. qué loco, hijo de madre, claro, y al mismo tiempo tratamos de imaginarnos qué hubiera sido si una cámara había ahí, por ejemplo, y hubiera documentado eso, qué del puto sería poder compartir esa experiencia. Sí, y lo peor es que sí hay por ahí alguna cosa, pero no sé dónde está, creo que ha desaparecido. Oye, qué bacán lo que nos cuentas y por ahí algún hack, alguna vaina que ocupes para no repensarle tanto cuando estés arriba, por ahí algún guarito, algún ritual que tengas antes de salir al escenario para no pensar tanto en lo que está pensando el resto, más bien meterte en ti. O sea, como que tengo ya mis rituales que empiezan de que, no sé, desde que tengo como seis calzoncillos negros y solo me pongo los negros para cuando toco. Y por ahí tampoco cuando tengo un show yo que sé es a las 10 de la noche, solo almuerzo, ya no ceno, o como que intento estar un buen rato en ayun, bueno, no es ayunas, ¿no? ¿Qué será? Un rato sin comer, digamos. Y antes sí me tomaba por ahí algo, pero ya creo que unos buenos 10 años que ni, a veces un shot, pero casi nunca. Intento más bien estar como súper sobrio, hacer un buen calentamiento, aislarme de la gente y estar solo un rato, pensar y entrar así como enfocado a dar el show. Súper como que presente, ¿no? Sí, porque lo que pasa es que aquí en Ecuador es como la cuestión de, estás en el camerino y es como los propios guardias que vigilan la seguridad del camerino te piden autógrafos o te hacen firmarle, tomarte una foto para la hermana y todo eso que es entendible, está bien, pero la cosa es que justo el momento antes del show es al menos para mí, creo que para muchos artistas es aislarte un rato, concentrarte, intentar siempre, para mí es poner un propósito en el concierto, que sea un ritual, ¿no? como dejar algo malo y proponer algo bueno, no sé, alguna gente reza, otros nos subimos del escenario. Oye, ¿y cuándo fue el momento que dijiste esta vaina es mía, estoy logrando cosas importantes, esto es lo que siempre soñé? O sea, siempre creo que en la vida de un artista debe haber ese momento, ¿no? ¿cuál fue el tuyo? ¿cuándo te diste cuenta guau? O sea, es que yo creo que cada año hay, lo bueno es que cada año hay eso, pero también hay lo contrario, o sea, es como que, y eso es lo que te hace picar a seguir dándole más fuerte, porque si ya fuese como que lo logré y hasta ahí, entonces uno siempre se va poniendo metas más grandes, pero como que la primera vez que me pagaron por un show y que gané algo, o sea, que hice el lanzamiento de mi disco y gané una plata y como que dije, gano más que cuando estaba trabajando en una fábrica, entonces creo que ya le puedo hacer y la primera vez que ya me pagaron bien en un concierto, o sea, como que ya fue un billete como... Importante. Creo que, sí, creo que esas dos escenas son necesarias para decir, se puede, puedo vivir de la música y voy a intentarlo. Chuta, qué bacán, loco. Hasta que llegó la pandemia, no mentiré. Oye, regresando un poco a donde estás ahorita, ¿prefieres seguir como que en el estudio o ya te está dando ganitas de subirte a un escenario ahorita? No, ahorita sí ya es como que ya no aguanto, loco, y es también, incluso puedo decir que psicológicamente hay unas afectaciones, así como unos miedos, unas fobias que te vienen porque si bien, no sé, ponte a pensar un bailarín que no baila seis meses, o sea, estás perdiendo sensibilidades. Entonces, yo, lo que estoy haciendo a diario es como que si tengo un trayecto largo en carro casi todos los días, he hecho volumen y me hago un playlist de canciones que quiero repasar, me voy rapeando y regreso rapeando. Entonces, digo, ya, por lo menos, no sé, una hora al día o una hora y media al día están, ensayo, pero, pero sí, o sea, yo creo que, o sea, lo triste es que como Sudamérica y como Ecuador el panorama está así como que vamos a ser los últimos de ensalir, parece, porque en otros lados ya veo como una especie de soluciones o de vías y es como que escucho reacciones que dicen no, y el COE va a hacer más severas las normas cuando yo entiendo que la salud mental y el ocio son súper necesarios, o sea, porque lo que va a pasar si no dan chance a que la gente afloje es que todo el mundo va a empezar a chupar clandestinamente y no sé, va a haber suicidios también, va a haber cosas porque uno necesita aflojar. Oye, hermano, yo no sé tú, pero igual, Dani, coméntanos, pero el tema de redes sociales igual este loop de negatividad en la que abres un rato el Instagram o el Facebook y te topas con un montón de vainas que pasan en el mundo como que ahora afectan más, ¿no? Como estamos en esta rutina media pendeja de la pandemia, ¿crees tú que te ha afectado de una forma negativa el tema de las redes? ¿O más bien ha sido algo positivo? O sea, en un principio sí, porque todo era como, o sea, realmente nos cayó como un fin del mundo así como, guau, ¿qué va a pasar? Y todo eso. Pero después ya también, o sea, lo que yo dije, me puso así como leyes como, ya no veo televisión, o sea, no veo ni una sola noticia nacional, veo cada 15 días algo como para no estar de astronauta, pero de ahí veo full, o sea, cuando veo noticias veo DW, BBC, cosas así como un poco más europeas que creo que por lo menos hasta para decir la misma mierda la piensan un poquito, más, cachas, y la dicen en un lenguaje menos amaridista, entonces es como que veo eso, a veces veo noticias, pero, y las redes, yo no sé, hice de mi Facebook y de mi Instagram como lugares amables, todo, o sea, en Instagram solo sigo cosas que en realidad me gustan, o personas con las que realmente soy amigo, y en Facebook cada que me topo con algo que no me gusta voy anulando, anulando, y cada vez le veo menos, yo cacho que el Facebook no, lo mantengo porque creo que es una red que pega con el grosso de la población y uno no puede salir de ahí, pero es tóxico, el Twitter es más tóxico, el Twitter ya es vomitivo de tóxico. Ah, sí, o sea, ¿cuál sería tu red social favorita, Guanaco? Instagram, o sea, YouTube creo, YouTube, eso también es red social, ¿o qué es eso? Claro, entonces yo creo que YouTube, porque justo ahora también me puse a hacer un podcast del hueveo que les dije, está buenísimo, y es como que algo que me entretiene, cacho, por lo menos veo amigos, me divierto, o sea, hay una interacción real a través del YouTube, después creo que Instagram, después Facebook y después Twitter, pero ya estas dos últimas ya menos, de ahí también creo que WhatsApp también sirve full para como vender cosas y eso está bueno. Y por ahí un TikTok, ¿no le haces al TikTok? Oyen, creo que ya es un un tema generacional, pero, porque, o sea, me he puesto a ver TikTok y es como que digo, no sé, y el otro día vi este, este, este YouTuber random que hizo como unas burlas del TikTok y es que yo pensaba lo mismo que él pensaba, así como, ¿qué chuchas? o no sé si le puedes, no sé si le puedes sintonizar a tu TikTok para que sea cool como es el Instagram, o sea, que escoges el contenido, asumo que puede ser eso, pero mi hija tiene TikTok y es como solo, o sea, ella misma me dijo, ella misma me dijo, está demasiado chatarra esta cosa y es como, no, 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 solo cosas densas, cosas de humor malo, así, no sé, no, no me convenció. Y también me parece lo más decadente ver personas de más de 25 años haciendo fonomímicas, es como que ya, eso no, si tienes 13, si tienes 13 está chévere, pero, si tienes 12, 13 está bacán, pero, o si realmente, no sé, la haces bien, pero, hay unas cosas muy, muy cursis o no le he cogido el tino, no sé. Claro, es, completamente es generacional, hermano, por ahí están la mayoría de Huambras ahora, de adolescentes, es su red social favorita, y, pero tiene un crecimiento increíble, loco, o sea, las marcas ya están metiéndose allá, y te tengo una buena noticia, sí se puede filtrar un poco el algoritmo para que te salga, loco, hay gente de, hay obstetrices que están haciendo contenido en TikTok, hay jugadores de fútbol, hay, igual, un montón de artistas, pero sí, sí cuesta cogerle un poco porque es otra vaina, es otro mundo y, y, y es lo nuevo, ¿no? porque, loco, hay gente que tiene, tiene 10 millones de seguidores y lo sacaron en seis meses, no te exagero, o sea, es una estupidez el nivel de exposición que te da esa red social, pero, y, y, ¿qué pasó con lo de Trump? ¿va a seguir TikTok en Estados Unidos o no? el man cada día pone una nueva condición, hermano, lo que, lo último que dijo es que, eh, puede comprarle a alguien, pero, eh, en 30 días, una, y los chinos dijeron, tú nos puedes comprar TikTok, pero sin el know-how de cómo funciona el algoritmo, o sea, tú vas a comprar el hueso, el nombre, los números, todas las métricas, pero no vas a, a comprar el know-how de cómo funciona la plataforma, esto es una guerra política, hijo de madre. Ahora le he estado metiendo al Reels, ahí es como que es mi, mi nuevo TikTok. Uf, uf. Y, 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 y como que, claro, le están dando, el Instagram le está dando preferencia al, al algoritmo y tienes full reacciones. O sea, yo pienso que sí podría, sí podría tener un TikTok para seguir haciendo mi marketing digital, pero no sé si voy a vivir el TikTok así, no sé, hay unos TikTokers muy checho, o sea, lo que piense el Brandon, pienso, loco, así, tal cual. Oye, pero. Tengo un poco de vergüenza ajena hasta cierto punto. Sí. Pero, pero no, no sé si, si vas sintiendo eso, a mí me pasa que, claro, con el Facebook, la gente que era un poco mayor a nosotros, decía lo mismo, opinaba lo mismo. Claro. Con Chubuta, eso solo es para chamos, que por aquí y por allá, y ahora todo mundo tiene Facebook, ¿no? No sé si pasa lo mismo con TikTok, pero lo que te iba a dar es un, un dato medio chévere. De hecho, TikTok se crea con el ánimo de enseñar a otros en poco tiempo. Entonces, cualquier cosa que tú quieras enseñar ahí, que quieras mostrar a la gente, es un contenido súper chévere. O sea, es la síntesis que puedes lograr, ¿no? Entonces, si, si tuvieras tú que elegir algo que compartir, ¿qué, qué sería eso que, que te gustaría como enseñar a, a otra gente? O sea, justo eso es lo que estoy haciendo ahora en Reels, como que tenemos esta, nos pusimos de meta este mes, así como hacer full freestyles, o estrofas de canciones, así, 15 segundos, pa, 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 pero diciendo como cosas que tengan coherencia con la realidad, con la actualidad, así. Ahí me siento cómodo, cachas, o sea, siendo yo mismo me siento cómodo, y utilizando la, la red, más no dejando que, que la avalancha de información me utilice, y terminar triturado. Pero no, pero, sienten, sienten que si es más chatarra o no, ustedes, ustedes usan TikTok y sienten que es más chatarra o no? A ver, más que chatarra es, es tratar de subirte la, la adrenalina, la endorfina, todas las hormonas que te causan algo en menos tiempo. Entonces, es esta, 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 hasta cierto punto de estupidez de conseguir todo más inmediato, es la, la idea de Netflix, que estás a dos botones de ver la película que te la gana, o de streamear tu canción favorita. Ya, es esa misma idea, pero la versión 3.0, ya. Claro, en 15 segundos. Exacto, exactamente, ya me cachaste. Entonces, es tan inmediata la, la, la reacción que tienes de esta vaina, que ya no importa ni el creador mucho, sino estar scrolleando con lo que te va mostrando la plataforma. Entonces, si es medio prostituido el contenido, pero hay mucha gente que está haciendo mucho contenido de valor detrás, ¿no? Hay gente que por ahí está, yo que sé, un psicólogo que está salvando vidas, loco, con TikTok. Los de Willy, el TikTok de Willy Smith me gusta, ese es bien cabrón. Ahí está, sí. Pero el man creo que tiene un departamento de, un departamento fílmico para hacer. Claro, tiene un departamento por red social, creo ese man. Pero, pero cachas, o sea, sería una conexión súper real, por ejemplo, con la gente que no sabe cómo utilizar un, o sea, cómo crear una canción, cachas, como el proceso creativo. Así se hace una canción y lo grabas en 100 TikTok. O sea, tal vez estoy exagerando, pero cada una de esas piezas le puede llegar a impactar a alguien y creo que eso es lo chévere que también de TikTok. Yo te hablo otra vez desde, desde lo bueno, porque yo sigo mucha gente que habla de marketing digital, de cosas así que a mí me interesan y lo tengo como filtrado. De vez en cuando sí me sale por ahí alguien como bailando, pero, pero no va por ahí. Pero por eso te decía, ese tema de la educación. Que hay manes bailando que son unos pros, o sea, hay bailarines, lo mejor de TikTok son los bailarines para mi punto de vista, o sea, como la gente que en realidad baila así, puta, es increíble. Claro, puedes estar reclutando un team para un videoclip o un concierto tranquilamente por TikTok. Ya me están convenciendo. Sí. Los evangelizadores del TikTok. No, pero eso te digo. Lo que me da pereza es también tener una red social más. Hijo de puta. Sí, completamente. Eso, eso, eso es la joda, eso es la joda. O sea, ya solo el hecho de irte ya. El equipo no crece, sino las redes nomás. Claro, sí, seguimos siendo los mismos dos gallos con una huevada más que hacer. Por eso nosotros, por eso nosotros decíamos que debemos como hacer un solo contenido y de ahí lo, vas repartiendo a las diferentes redes, ¿no? Sería lo óptimo, pero cada una funciona tan diferente que, que, que hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo. Pero, pero sí, yo, yo lo que, lo que quería como, como rescatar de esto es que creo que sí puede, puede ser un nicho bastante interesante para, para mostrarle a la gente cosas nuevas, ¿no? En ese sentido, como, como súper abierto de querer transmitir a otros algo que tú sabes. Eh, en, en ese sentido yo te quería hacer como, como una pregunta así, más, más bien personal. ¿Quién, quién fue tu, tu influencia en, en el mundo? ¿O quién es tu, tu influencia en el mundo de la música en este momento? Como, ¿quién te inspiras? ¿Quién te, de quién te gustaría como, como consumir TikTok ahora para, para seguir en la misma línea, ¿no? Realmente no, consumir TikTok, no sé de quién, pero, eh, no sé, creo que, al, actualmente, o sea, obviamente que tengo millones de influencias, pero ya no tengo esa visión ídolo, así como, quiero ser como, como, yo que sé, Method Man, o quiero ser como Travis Scott, o no, no tengo eso, sino más bien, quiero trascender con mi, con lo que hago, cachas, o sea, como, siento que es el momento de desarrollarme como, como cinta negra, ya, o sea, ya, ya, ya pasé la blanca y es el momento de, de empezar a ser como mi, mi propia escuela, mi propio dojo para, para, para crear, pero sí, me gusta, me gustan muchas, muchas, muchas cosas como, supongo que Kendrick Lamar, me parece, un artista increíble, eh, también me gusta mucho la relación esta que tiene con, con la tecnología, Travis Scott, vieron, eh, el concierto que hizo en, en, en el videojuego, ¿cómo es en, 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 en Fortnite, Fortnite, sí, vieron que el concierto en Fortnite, yo, estuvo tan cabrón eso que es como, te juro que a mí me dio hasta miedo en un punto, loco, o sea, es como que dije, wow, otro capítulo de Black Mirror, sí, sí, total, 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 sí, sí, y en plena, justo como en los días más heavies de la pandemia, chucha, Travis Scott en Fortnite, de así, puta, en ese formato que parecía que, o sea, que se le veía gigante ahí arriba y todo, chucha, y, pero claro, estamos tan lejos de eso, o sea, cacha, Zoom no te da esa sensación ni, ni por un carajo, ni, ni peor las cosas hechas en YouTube. Claro, hermano, y por ahí no sé si viste también lo que saca Spotify, ¿no? Ahora tienen una especie como de inteligencia artificial, que coge un montón de videos tuyos, digamos, Guanaco tiene mil videos en YouTube, y crean tu perfil visual o con un render tuyo, que le habla específicamente a cada suscriptor de Spotify, y le dice, ¿cómo estás, Carlos? ¿cómo estás, Dani? Te habla Guanaco, y gracias por escucharme 345 veces, veo que la canción que más escuchaste es esta, veo que te gusta, loco, así, hay un demo que le hicieron con el man de Weekend. ¿Pero aún no sale o qué? No, ya está, está en artistas que son muy, muy virales, que tienen un alcance de hijo de madre, pero ya está en funcionamiento, ahí cuando acabemos el podcast para que le veas, hermano, es una historia. Ya voy a cachar, no he visto eso. Sí, es una locura, y ahí es cuando da miedo, ¿no? Porque la tecnología creo que avanza a un ritmo en el cual los seres humanos no avanzamos a cogerle el ritmo. No sé si cachas igual todo lo que hay detrás de algoritmos en Spotify, en YouTube, en Instagram, en todo lado, o el tema de los filtros, que es, yo sinceramente creo que los filtros de Instagram, los que te hacen más pinta, ojos azules y todo eso, alimenta un montón la inseguridad de la gente, si no, no sé si te ha pasado o te has puesto a pensar en estas vainas, pero yo siento que es preocupante, loco, súper preocupante, no sé qué piensas de esta vaina. Es que, claro, o sea, hay a veces como, no quiero decir una generación, pero hay chicos que ves un perfil, y su perfil es como 50 selfies con filtros, y dices como, qué chuchas, loco, o sea, es también una relación, transcibernética, cachas, como esa, eso de mutar de humano a máquina, y limpiarte las imperfecciones con un filtro, y pasa full, o sea, pasa full que la pose, la imagen que está dentro de las redes, en realidad no es la verdad, unos estamos conscientes de eso, y yo al menos estoy consciente de eso, y sé que estoy vendiendo algo, cachas, mi música no se vende, pero en redes digitales estoy vendiendo lo que quiero vender, así de simple, pero me parece triste también por los, no sé, no por todos, pero sí por algunos chamitos que, todos hemos tenido inseguridades, y en un punto eso es normal, pero si, si tienes esta muleta que te ayuda a seguir cargando las inseguridades por 10 años, no sé, o sea, no estás resolviendo las cosas, si no estás rellenando el hueco nomás. Claro, no sé si has escuchado esta palabra, catfish. Catfish, sí, 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 claro, cuando te hacen creer que es tal persona y resulta ser otra. Claro, verás, si vos ahorita coges en YouTube y pones cómo tomarme fotos en Instagram y salir guapo, hay unos 2,000 videos, te enseñan el ángulo, la luz, cómo si eres gordito te ves más flaco, cómo cortarte los cachetes, entonces la mayoría de perfiles en Instagram de la mayoría de gente cada vez son más apegados a lo que ellos quieren llegar a ser, pero no son, entonces cuando le conoces a esta persona es, o sea, te juro que dices, este man, loco, vos eres el man con el que tenía que verme ahora, sea una cita, sea una entrevista de trabajo, sea lo que sea, las personas ya no son lo que eran antes, me cachas, antes una foto era una foto y ya, ahora es una estupidez, loco, realmente. Cachas, cachas, es artista que se llama Liso, una gordita, me suena, me suena, es una artista así afroamericana que es, no es gordita, es gorda, loco, súper gorda, pero ella en cambio no, no tapiña la gordura, sino lo hace ver sexy, loco, y es increíble, o sea, es una mujer súper sexy, abundante, gigante, y hermosa, entonces creo que también, ahorita hay mucha gente que también está pegando por vender lo contrario, así como, ah, soy feo y qué churos, o soy gordo y qué churos, y montan esa y también creo que tiene cierta reacción en la gente que consume contenidos por las redes. Claro, justo Calvin Klein se apalancó de eso, ¿no?, para sus campañas. Oye, y eso, ¿cómo lo transpolas tú al tema de la música? Es decir, porque puede pasar exactamente lo mismo, ¿no? O sea, ya en tu faceta como productor, ¿qué vas sintiendo de que cada vez haya más, lo más conocido como este tuning y otras plataformas? Pero, ¿cómo lo transpolas de esta visión de que, ok, es mi voz o no es mi voz? Y voy a un concierto y tal vez en vivo ya no suena como, como en, como lo escuché, ¿no?, en Spotify o en cualquier red. ¿Cómo, cómo ves ese cambio también? O sea, yo, yo en realidad no soy como muy acomplejado con los recursos tecnológicos en la música. O sea, pienso que es increíble cuando coges un recurso y artísticamente transformas algo con eso. no cantas, pero Chutaz es un disco de baladas, lo más, o sea, Kenny West ha hecho eso, que es como coger un disco, todo el disco con autotune, o Radiohead también ha hecho eso. pero eso es una cosa, otra cosa, también pienso que es mucho de lo que está pasando ahora, que es como hacer sopa de sobre, que es como la fórmula es, te ves así, cantas así, te pasamos del autotune y queda así, cachas, y hay como 200 mil manes haciendo esa vaina, y todo se parece y todo, siento que es lo mismo, o sea, no te dice más que eso. Entonces, otra vez voy a lo del principio que les decía, que por encima del formato siempre va a estar la expresión artística, y yo ahora voy a sacar un disco que sí hay mucho, que hay uso de autotune, pero quiero pensar que es, estoy usando el autotune no porque desafino, sino porque, bueno, sí puedo desafinar, pero lo estoy usando como recurso artístico, no solamente, supongo que hicimos un bambuco, que es una música esmeraldeña, afro del pacífico, o sea, es como un trap bambuco, utilizando la cosa ancestral y utilizando full cosas tecnológicas, entonces, este tema estoy súper orgulloso de haber hecho eso. Oye, qué bacán lo que me cuentas, y justamente es llegar a un equilibrio, en coger los sonidos, yo que sé, de la naturaleza, que no pueden ser producidos por una máquina, así de simple, y darles la vuelta con nuestra creatividad, y me encanta porque yo creo que un buen MC, un buen DJ, un buen artista musical hablando, puede utilizar estos recursos, como dices tú, y puede crear una canción que te puede hacer bailar toda una noche, me parece fantástico, hermano. Y eso te tenía igual otra pregunta, ¿cómo crees que le dio la vuelta a tu vida el empezar a meterte un poquito a manejar ya la maquinaria tecnológica para empezar a producir la música? Porque siento que fuiste, o sea, durante muchísimos años, prácticamente te casaste con el hip hop, pero poco a poco fuiste rotando hasta esta faceta de Huanchaca, ¿no? De producir música con una consola, con la parte tecnológica, y me parece fascinante, loco, eso. Y es como que más o menos por el, o sea, salió este, no sé si se llama, será género, o es una etiqueta nomás que se llama Global Base, hace como, yo que sé, como 2009, 2010, por ahí, y me empezó a interesar mucho, que justo en ese tipo de música, es como que, yo que sé, cumbia con electrónica, o música del pacífico, con electrónica, sí. Y me llamó mucho la curiosidad, y empecé a hacer full fiestas de ese tipo, más que, más que tocar y hacía fiestas. Después, empecé a, como a, también a ser DJ dentro de esas fiestas. Y después me compré un primer aparato en el 2015, o sea, no hace tanto, y es como que ya empezó una adicción, como que, a ver, he estado en los estudios chupando tanta música, que al fin y al cabo, como que, tal vez si me dices, pon la escala de Do, no te digo es así, pero si voy nota por nota sintiendo algo, puedo, puedo, puedo llegar a ese camino, porque ahí está la información, igual, estar viendo cómo ecualizan, cómo hacen las cosas, ha sido como una clase práctica, y, y algo estaba ahí, eh, que, igual, hay mucho que aprender, obviamente, pero, bueno, empecé así, a hacer mis primeros beats, y, desde un principio, como que la, la jugada en la que me quise meter, es como, máquinas, pero, también siempre, procesos análogos, o sea, como análogo acústico, digital, dentro de todas mis producciones, e intento que esos tres elementos siempre, se fusionen, y lo que me gusta de las máquinas, es que, ahora, supongo que tengo un, un, un sample, que es como, en, en sí es, el sonido es análogo, pero, es como una mini computadora, entonces, meto, toco cosas, yo que soy una guitarra, o le hago tocar un pan, una, una marimba, y le meto ahí, y después hay un punto, que la aleatoriedad, aleatoriedad, del, del aparato, hace que se desarme, se recontra desarme, y se termina haciendo una cosa, que, que ningún músico podría tocar, pero tampoco la máquina sola podría hacer, entonces, se hace un, un perro, así como cuando un pastor alemán, se cruza con un salchicha, y ves un perro raro, así, claro, de ley, te jala, te jala la vista, ¿no? Pero hay la magia, de que se vea, y que se escuche bonito, ¿no? No, no, sí se ve bien, mal ejemplo, mal ejemplo, no se ve tan feo, no se ve tan feo como eso, pero, hice ahora un disco en pandemia, justo, hice un disco que se llama, a regiones randómicas, con mi proyecto Huanchaca, y estoy súper feliz, de cómo, de cómo salió, porque es ese ejercicio, justo de conectar todas las máquinas, apagar la PC, y empezar a meter, o sea, la PC solo para registrar, pero de ahí con, con todas estas máquinas, que son algunas digitales, algunas análogas, empezar a hacer loops, y sobre esos loops, comenzar a grabar secciones grandes, a ver qué pasa, sí. Justo, qué bacán, loco, a mí me encanta lo que estás haciendo, porque nuestra filosofía acá en Morphe, es eso, loco, acercamos a la tecnología a la gente, entonces, por ahí, un brother, que está súper loco, y que tiene una idea genial, le decimos, ñaño, cómprate esta cámara, y difúndelo, por esta forma, en las redes sociales, y llega a la gente, entonces, nosotros asesoramos a mucha gente, a que utilice la tecnología, para transmitir sus ideas, su creatividad, lo que quieren contarle al mundo, un montón de huevadas, entonces, me parece súper chévere, porque creo que tú lo hiciste por el camino duro, como que empíricamente, te pusiste hasta cierto punto medio inconsciente, a caminar y a absorber todo lo que estaba en el camino, de música, hasta que dijiste, loco, ya tengo las herramientas, ya sé lo que voy a hacer, y empezaste a sacar tu música por ahí también, que estoy seguro que estaba fantástico ese álbum, oye, y ya lo sacaste, si, está en Spotify, se llama regiones randómicas, justo porque es como, estaba en el encierro, y yo pensaba como, en las regiones del Ecuador, que estaba extrañando, pero, al fin y al cabo, no termina siendo música tradicional, de esos lugares, sino es mi reinterpretación, yo tocando una marimba digital, en el machine, metiéndole al octatrack, destruyéndole en el octatrack, para fabricar una cosa, entonces, como, coger muchos recuerdos, recuerdos de lugares, y randómicamente, cruzarles a ver qué pasa, algo así, es el concepto, del disco, y, y, a lo que tú decías, esto de, de que sí, yo, yo, yo como que, todo lo que he hecho en la vida, en realidad, es como, súper instintivo, y, y ya es mi forma de, de aprender, y de, y de seguir, más bien, me ha pasado que, que he tenido la oportunidad, de tomar clases de cosas, y, y, y no, 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 no me termina dando lo mismo, sino, yo termino creando a veces del miedo, suponte, estos días, estos días, no sé, me ha pasado que, digo, o sea, me cogen crisis, como, siento, ya no me va a salir nada, ya no me está saliendo nada, creo que ya es otra etapa, chucha, no estás practicando, ni sé cuánto, y después, solo en estas rapeadas en el carro, de una hora, me descubro que estoy llorando, lanzando una letra, y tengo que parquearme a grabar, una toma, entonces, es como que la magia vuelve a pasar, pero, yo, ya, y ya me ha pasado eso 50 veces, pero siempre me estoy en el trip, como, no, ya no voy a poder, o me meten alguna novela, que tengo que, que, que liberar. Por ahí, por ahí ciertos, como que hacks de, de rutina, te, te sacan de ese hueco, ¿no? Como esta, esto que te obligas a practicar en los viajes, creo que es lo que te mantiene a flote, ¿no? Te mantiene, te mantiene bien, o sea, porque si no fuera por eso, creo que, como todos, estaríamos en, en un hueco psicológicamente, ¿no? Cagados ahí. Me parece súper bacán, hermano. Qué, qué, qué del putz. Oye, y cómo, cómo, cómo viene ese proceso, creativo cuando, cuando dices, ok, yo quiero sacar algo nuevo este año. Cómo, cómo es el, el, el proceso creativo que tú llegas, cómo llegaste, por ejemplo, a este nuevo proyecto, eh, para, para sacarlo y para que, para que vea la luz. O sea, a ver, ese proyecto de Regiones Randómicas pasó que ya, como que, soy como un acumulador de bits, o sea, lo que sale, lo que publico es el 2% de lo que hago, así tengo como full ideas bacanas sin terminar, cachas, y que están ahí botadas. Entonces, tenía ideas, ideas, y después dije como, lo que, dije como, no quiero, no quiero topar la compu, porque también se transforma en un ejercicio de copia, pega, edita, cachas. Entonces, comencé a meter esos archivos dentro de, 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 de este Octatrack, que es, es bacán, porque es un aparato sueco, así, súper loco, hijo de puta. Eso te iba a preguntar, que, que, si nos puedes explicar así, como que, que, que es un Octatrack, que haces ahora. Un Octatrack es como un sample de ocho canales, entonces, como que puedes meter ocho sonidos, pero a cada uno afectarles, ponerles efectos, tal vez lo, lo mismo que haría un, un de AWB de computadora, como el Ableton o como el, como esas cosas, sea un secuenciador de cierta forma, pero con un sonido análogo, y con unos procesos, que son súper locos, porque solo es como perillas, entonces comienzas como a, a mover, en un punto estás consciente, dices, si le, si le muevo el LFO, va a pasar esto, si muevo los bajos, va a pasar esto, pero, y si hago esto, se va la, se va la, y no hay, y lo, y lo chévere de esos aparatos, es que te limitan, o sea, a mí me, yo encontré eso, es como que las, las cosas que, en las que tienes diez mil opciones, es como que, puedes seguir editando, sesenta horas más, hasta que, pucha, que quede una cosa de plástico, perfecta, pero hay estos otros aparatos, como que, están emulando, la vieja escuela, que, que ya te dicen, solo tienes cuatro tracks, y ahí tienes que hacer todo, entonces, realmente tienes que pensar bien las líneas, que vas a utilizar, porque se te van a acabar los tracks, y, y cagaste, entonces, la limitación es, es, yo creo que, te pone, te hace poner creativo, y eso a mí me gusta full. oye, entonces, siento que ahorita, estás en una faceta media, media que le repiensas todo, ¿no? Que no estás conforme, con lo que estás sacando, o más bien, puedes decir, que eres un hombre de, de one take. No, yo, más bien, sí soy de one take, o sea, es como que, todo lo que estoy, tirando es como, o sea, lo que sí me pasó, es que se puso de moda, esto de sacar sencillos, ¿no? Como que tienes que sacar sencillos, y lanzar, entonces, sí he lanzado full sencillos, pero full diversos, y demasiados, que no sé si todos son un disco, entonces, es como que, antes yo cogía, decía, blasfemia, pago un disco redondito, con este concepto, con esto, raíz, pago, y ahorita es como que, tengo cholonización, Lagouni, con un productor, que se llama Entrañas, otro disco, empezando, tengo, o sea, es como que tengo un escritorio, lleno de canciones, que al fin y al cabo, sí son medias one take, porque si no, no salrían, o sea, yo le doy como fin, a las cosas, que siento, que por su propia naturaleza, piden sobrevivir, porque si ya tienes que meterle, 60 horas de edición, para que medio funcione, es que algo está mal, cacho, completamente, es como esas parejas, que se casan a los 8 años, básicamente, eso te iba a decir, eso te iba a decir, y como haces, para tomar la decisión, yo sé que es más, cuestión de feeling, también, o sea, ya con la experiencia, que tienes, de hecho, como que ya te da una idea, de esto va a pegar, pero, ¿cómo es igual el proceso, para decir, ok, esto es lo que vamos a sacar, como sencillo, esto es lo que vamos a reunirlo, para disco, ¿cómo va ese proceso, de decisión? y por ahí puedo agregar, también esta vaina, de que puedes contarnos, si es que algún hit, increíble que tuviste, en cuestión de alcance, fue validado, por algún momento, en el que dijiste, chucha, esta canción va a pegar, o simplemente, no pegó, y te encanta, pero a nadie le gustó, o nadie la escucha, tuviste por ahí, en que se alinearon, las destrezas, para ti, y algo que creíste, que iba a pegar, ¿pegó? O sea, ¿sabes qué me pasó a mí, con el Blasfemia, que yo dije, chuta, estoy tan despechado, y estoy en la mierda, o sea, todo está mal, en mi vida, todo está mal, así que voy a hacer, el último disco de mi vida, porque ya, y me retiro, o sea, ya, super despechado, hice ese disco, y es como que, me desahogué, y después, la canción, que menos pensaba, que es como, de cinco minutos, pucha, con un coro rocolero, era una canción largota, todos los viernes, o sea, hay historias de gente, en alguna parte del Ecuador, chupando, cantando Soledad, loco, y es como que, yo no hubiese pensado nunca, que ese es como un hit, según yo, pero, pero sí, o sea, y, lo que me pasa a mí, también es como, que ya, ya, no sé, tengo full tiempo en la música, entonces, yo ya no estoy como, intentando demostrar algo, intentando caber, ah, tengo que hacer un hit de radio, que suene en la hexa, o que suene en la bruja, porque ese es el target, al que quiero llegar, que ni sé qué, yo solo hago música, que me da la gana, en este punto, y que, para mí son hits, son hits, cachas, para mí son hits, les mando a que escuchen una, que se llama, o sea, la gente, que si, que si pueden escuchar una, que se llama, mata tu ídolo, que es una canción, que hice recién, no tiene muchos views, no hicimos video, pero me escribieron, de radio suiza, hace una semana, decir que, le quieren poner, que les encantó, un man ahí, hablándome en francés, loco, entonces, es como que, tal vez estoy haciendo música, tal vez estoy haciendo música, bacán, que no es adaptada, al panorama nacional, en su 100%, pero que si es apreciada, cachas, por una minoría, igual, yo creo que mi música, la música que me gusta, en realidad, y la música que hago, no creo que es así, tampoco, recontra masiva, cachas, de ahí se una también, con unos colombianos, que se llama, cómo fue que esa canción, también está, está chévere, que es como una cátedra, de rapear bien, hay cinco raperos, rapeando todo, uno mejor que el otro, y, y está buena, pero al fin y al cabo, no es hip hop normal, no es, no es boom hop, entonces tampoco estoy metido, como en lo ortodoxo, así haciendo el hip hop estricto, que el rapero quiere oír, tampoco estoy en el mainstream, haciendo reggaetón, tampoco estoy haciendo, como una cosa que, ya en este punto, es lo que me da la gana, y, y puedo darme ese lujo, porque ya, pues tengo los años, para hacer, para darme esos gustitos, también. Oye, y cuál, cuál canción ha sido la que te ha dolido, es decir, por ejemplo, ya te contamos nuestra experiencia, un poco también, en el anterior canal, nosotros nos mandábamos un video, pero que nosotros pensábamos, puchicas, este va a ser el del millón, tres días de grabación, claro, o sea, tres días de grabación, drone, las mejores tomas, tres días editando el video, o sea, diez veces editando alguna vaina, y packs, o sea, llegaba el día que se estrenaba, y tenía treinta, treinta mil vistas, ya, o sea, mal, no sé si, si te ha pasado a ti, entiendo que, tal vez te haber pasado, pero cuál es la experiencia, que, que recuerdas con más, así, pasión, no sé, es que, yo, yo para empezar, no creo que soy tan viral como ustedes, cachas, o sea, como que soy mucho más desadaptado, entonces, mis expectativas, así como que, mis expectativas en views, así como que, puta, voy a tener, yo, no sé, siento que me conformo con, 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 con mucho menos, de los números que vos dices, o sea, para mí, que, tal vez, pero los parámetros son otros, me cachas, o sea, tu definición de éxito, es, es algo mucho más trascendental, que lo que nosotros pensamos, sí, pero, qué es lo que te llena a ti, qué, literalmente, cuál es tu definición de éxito, cuando lanzas una canción, qué esperas, o sea, a ver, para mi definición de éxito, vendría a ser, hacer la música, que me da la gana, sin tener que, posar, o hacer lo que otros están haciendo, seguir siendo yo, y poder vivir de eso, y es como que, o sea, he estado todo este tiempo, haciendo la música que me da la gana, me han pagado marcas grandes, he tocado en lugares grandes, me llevan a tocar en Colombia, he tocado aquí, he tocado allá, he tocado en festivales, y digo, bacán, y hay otros manes, que veo que también tienen full views, y que, no, más es una facha, porque en realidad, o tienen un público demasiado gamín, que ni siquiera paga cinco dólares por verles, ¿me entiendes? Entonces, es como, no sé si, si sírve lo uno, si sírve lo otro, creo que son, o sea, a veces me siento súper orgulloso, que el público que tengo, creo que sí es culto, que yo saco por ahí artículos, y los vendo, no tan barato, y la gente los compra, entonces, no necesito vender, 300 mil gorros, con que venda, no sé, 60 gorros, estoy bien, o sea, es como que está bien, pero y alguna gente me dice, no, pero es que son carazos, y yo digo, sí, pero, y por qué no haces una promo, pero hay 60, claro, y los hice yo, o sea, ajá, ajá, y por qué no regalas, por qué no haces promos, por qué no bajas el, el, el precio, y yo, realmente, como que sí tengo full orgullo de mi trabajo, o sea, porque he visto bandas que votan discos, así, gracias por venir al show, y votan un disco, nunca vas a ver un show de buen hago, que yo bote un disco, o sea, es como, compra el disco, si me sacas la puta sierra, claro, o sea, para, para, para ti, literalmente, has llegado al punto de decir, ok, este es mi trabajo, esto es lo que hago, y, y lo hago porque quiero transmitir algo, y, y me quedo ahí, no hay, no hay un punto de, como, como de expectativa que tienes de tu trabajo, no hay ningún número en tu mente, que, que se traduzca en éxito, es, es este fiel, tal vez en plata, ah, ya, que bacán, o sea, tal vez, o sea, tal vez como, o sea, tengo mis metas como, eh, no sé, tus mínimos, ya vemos así, tus mínimos, al año, mes, que debes cumplir, no es cierto, sí, o sea, y también ambiciones como, quiero, no sé, construir mi casa, hacer cosas así, cachas, como, quiero pagar tal cosa, quiero comprar tal cosa, pero, igual sigo pensando que la plata siempre va a estar, o sea, mientras tenga mi familia y el gusto de hacer música, o sea, también creo que es una cosa de los años, cachas, o sea, si me preguntas esto cuando tenía 22, tal vez tenía, yo quería ganarme un Grammy, estuve pre-nominado, o sea, es como que tenía esas ambiciones, así como, pero después también digo, ¿quién tiene que validar lo que hago, cachas? ¿qué me va a poner un sello de está bien o está mal? y si puedo, o sea, no creo que muchos puedan hacer lo que yo estoy haciendo, o sea, es como que, que hacer lo que te da la gana, y poder vivir de eso, o podía vivir, ojalá que mejore esta huevada de la pandemia, pero, 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 así estaba, o sea, igual, tampoco es que me he bajado los brazos, cachas, como lo que ustedes mencionan, es como una cosa, que tal vez ven gente media friki ahí, pero, hay gente que me dice, loco, me salvó la vida, estaba, me dio, me tope con una chica, cachas, una amiga que no le veía años, me dice, oye, ¿qué más? ¿cómo estás? que ni sé qué, oye, vi eso del hueveo, y loco, que me salvó la vida, loco, o sea, pasé con COVID tres semanas, y me estaba viendo los capítulos, y me sentía como que conversaba con panas en la calle, digo como, para mí, misión cumplida, loco, o sea, como, estoy haciendo una cosa súper chatarra, a ver qué pasa, así solo por, por, realmente del aburrimiento, loco, porque es como la necesidad de hablar con los panas, es eso, hay demasiada distancia ahorita, o, o, yo el otro día voy a visitarle a un amigo, loco, súper amigo, que, que rapeo con el man, que, y el man me hace una desinfección, así, los pies de la alabacara, y así como, el man sentado allá, y yo acá, conversando, y digo, loco, este no es mi amigo, esto no es, no es lo que éramos. Claro, es como que te, ajá, como que te pones en, en third person view, como que en tercera persona, y ves el cuadro, y dices, qué, qué chuche está pasando aquí, o sea, cuándo pasó esto, ¿no? Claro. Es loco. Qué raro, hermano. Oye, y si el día, o sea, si esto se prolonga, no sé, hoy Oxford justo decía que, tal vez no encuentre todavía la, la vacuna por algunas cosas, solo para, para darles información. Solo en la rusa, y no, no se confíen en esos mandos. Pero bueno, eh, si tienes que, si tienes que dejar el escenario, no te ponga el escenario trágico, así, tienes que dejar el escenario, ¿a qué te dedicarías? O sea, que, en este punto de la vida, si te dijeran que debes cambiar de profesión, porque ya no da, no hay para pagar el pan que se lleva a la casa, ¿qué, qué es lo que Guanaco haría? Es que, a ver, yo tampoco le tengo vergüenza a trabajar, ni tampoco estoy en el sitial de, soy el artista, y que no, que no me vean cogiendo bus, no. O sea, yo, yo, yo hago, yo hago mis cosas normales, siempre las he hecho, y también me considero businessman, o sea, para vivir, si, si he vivido de la música, loco, puedo vivir de cualquier cosa, o sea, no. Claro. Y ya no estoy en Ecuador. Sí, sí, sí. Que, que no es muy diferente en otros lados, porque tengo full panas músicos en, en otros lados que, que han coronado, otros que no tanto, otros que, vos les ves, loco, o sea, tengo panas que, que su, que el cantante de su banda, eh, hizo una peli con Madonna, loco. Y después ves la, ves la, ves la realidad, y en, y en, y en dólares, y en la huevada en la que ganas, y todo eso, eh, en Nueva, suponte, vivir en Nueva York con el estatus neoyorquino, es como estar aquí yo, cachas, o sea, es así, igual. Literal. Claro, no tienes almuercitos de 250 en Nueva York. La renta y todo eso, y pasar, pasar girando, entonces como, también es, pero justo el éxito es eso, poder vivir de lo que, de lo que te gusta, y haciendo lo que, lo que amas, creo. Pero, pero eso, eso te digo, en, en el escenario, porque sé, eh, un poco de, de tu faceta de justo lo que nos hablabas, ¿no? El tema de, de crear una marca, eh, sé que tienes tu propia merch, en tema de camisetas, justo la gorra que estás puesta, eh, siempre, siempre hay proyectos, ¿no? Con Guanaco, pero, eso te digo, si tuvieras ya que mutar, ¿cuál sería tu, tu elección, así? ¿Qué es lo que te convertirías, para, para llevar el pan a la casa? Yo te cachas que mis dos pasiones están en juego, porque me encanta cocinar, cachas, y creo que cocino bastante bien, pero también es un sector que está afectado, lo que entonces, es como que, es como que en otras circunstancias, antes, o sea, todo este tiempo, como los últimos cinco años, por lo menos, yo ponía así como que a toda la gente le decía, loco, si me dices cocinar y cantar, las dos cosas me gustan igual, cachas, y tenía como mi plan que, o sea, en baños ponerme un lugar, así súper chilling, que yo mismo pueda cocinar, poner buena música, y, una cosa como, no sé, por reservaciones, o algo así, no tan, tampoco meterme en el trajín, así de, 60 platos, pero, pero, claro, o sea, ahorita, si me pones en esa, no sé, yo creo que también tengo full conocimiento, o sea, también soy comunicador social, estudié socialización en comunicación social, tengo también conocimientos en, en gestión cultural, creo que por ese lado, y si no, en la que me pongas, porque de hambre no me voy a morir nomás, o sea, es como, si soy warrior, y si, y si me gusta también vivir bien, o sea, y lucharla por la que tenga que hacer, pues, porque así nomás, y, y el otro día vi un, un post así de, de la Juana Monk, de, de los Swing Original, y decía como, decía, no sé, he trabajado de mesera, he trabajado de una agencia publicitaria, he trabajado en eso, o sea, no me voy a morir de hambre, y es lo mismo, o sea, he hecho tantas cosas, y, y he aprendido tantas cosas, igual con la música, sobre marketing, sobre cómo vender esto, sobre, que creo que si esto le aplico a vender salchipapas, o a vender otra cosa, la vamos a experimentar, ojalá, ojalá, ojalá no me vaya tan mal, cachos, pero, es un panorama cagado también, que, que pones un pie aquí, y mañana te dicen, no, ya no, las salchipapas, ya no, mañana pones acá, bioseguridad, no, ya los arcos de bioseguridad, ya no, pero entonces es como, no sé, o sea, compras un container de mascarillas, y capaz, ya dicen, no, ya las mascarillas, ya no, complejo está loco, tienes toda la razón, ahí hay que seguirle dando, y bueno, justo, justo la lección de esta vaina, para mí es, tener rutinas, tener hacks, que vas haciendo todos los días, de cosas que, que te mantienen a flote, no, creo que es, esa vaina que nos contabas, de que vas rapeando en el viaje, me parece súper chévere, loco, por ahí, igual te quería preguntar, tú consumes podcast, eres alguien que, qué podcast te gusta, a quién le andas escuchando últimamente, me gusta uno de Alejandro Marín, que se llama el podcast de Alejandro Marín, que es un periodista musical colombiano, que se la sabe todas, y así es como, no sé, desde entrevista, yo que sé, desde Spice Girls, una de las miembros de Spice Girls, hasta Juanes, o J Balvin, o alguien más alternativo, así, es un duro, hermano, es un duro, sí, y ya es como valorado por duro, en esa profesión, entonces, súper chévere ese podcast, y de ahí también me gusta, como unos, así, más chatarrita, ese, no las Rollies, esto, el Rollies, de la banda Bastón, que son unos mexicanos, que es como, que es como son los dos manes, ahí hablando, así, cualquier cosa, inspiración para puro hueveo, un poco, sí, un poco, sí, porque es que es justo eso, loco, o sea, chucha, igual los manes son más educados, el hueveo sabe salirse de control a veces, se olvida que están en YouTube, sí, 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 pero también, también en el, como que en el hueveo quiero hacer un ala de, de entrevistas, como, no sé, lograr hacer vínculo, de amistad con, con, MCs, así, medio reconocidos, entonces, como que quiero invitarles y hacerles una, una entrevistilla así también, ejercitar un poco la comunicación, es justo lo que estamos haciendo hermano, haciendo nexo con, con un MC reconocido, eso, eso, van a decir que ya nos copiaste, reclama los derechos, oye, mito, mito verdad que de, que de las regalías en Ecuador no se vive, yo te digo que, que trabajé algunos años en eso, entonces, sé un poquito, pero, para la gente que nos escucha, se vive o no se vive de las regalías acá en Ecuador, a ver, no se vive, pero si puedes, o sea, si te cae una plata que es como, no sé, o sea, para hacer chipapas, no, 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 un poco más, no, 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 así como, si te puede caer una plata que, digamos, da la entrada de un, de un carro o algo así, cachas, o sea, como un, un, un algo ahí, un algo, cachas, un algo, a mí ya he tenido buenos años que sí me ha caído un algo, pero he escuchado, no sé si es la verdad, pero, por ejemplo, tipo, eh, no sé, como que este productor que produce Betancourt, y, y este chamito de manta que hace bachata, el Michael, el Michael, el, Borges, 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 supone que, que, que el man como es creador de full canciones, de full artistas potentes, si llega a coger un, o sea, un buen billete, cachas, eh, y pienso que él si vivirá, yo a mí, yo no me quejo en realidad, o sea, es como que, si me ha llegado una, una, una plata ahí decente, que me ha servido para cosas, eh, por otro lado Spotify, también creo que es, es otro, otro lugar donde también me cae cosas que me, que me han librado, ahí sí es un poco más, no sé si para las salchipapas, pero para las compras, cachas, así como, hijo de pucha, estoy cagado, vamos a Spotify, ajá, grande Spotify, pero, y asumo que gente que tiene números más potentes, asumo que, que, que le va bien, o lo está haciendo mal, porque eso también hay mucha gente que lo hace mal, cachas, que tiene full views y ni sé qué, pero no, ah, es que tengo, tengo millones de views, y no, recién este año empecé a monetizar, es como, le sacas la tarjeta ahí de, del MC, para asesorarle, no sé tanto, yo también me he tenido que asesorar con otros que saben más, porque ya es, chuta, son tantas materias que ya, uno solo no puede, porque, con, con qué agregadora trabajas ahora, o sea, con Dito, y supongo que estoy feliz con Dito, porque es como que, llamo, me contestan, me mandan mensajes, me dicen, oye, vamos a hacer un especial de Latinoamérica, mando una entrevista, cosas, me toman en cuenta, cachas, o sea, toman en cuenta Ecuador, y eso me parece del puto, loco. Súper humanizados los manes. Sí, 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 porque otras han sido una, realmente, chuta, solo, solo subes las canciones, ya no sabes nada, estos manes, o sea, me ha pasado que me dicen, loco, manda la canción para mañana, porque mañana me reúno con, con Spotify, y, pues, hay chance de meterte en una lista, cachas, la última canción, o sea, esta canción con los colombianos, entró en 110 listas, loco. Uf. Solo para que, o sea, pero para que veas, porque la lanzamos con una disquera colombiana, entonces el nivel al que llegan los colombianos, o sea, y es como con la banda, con una de las bandas más reconocidas de, por ponerles una etiqueta de trap o de, o de rap de Bogotá, la banda más pegada de Bogotá son estos manes rappan claves, entonces como que la gestión que hizo el equipo de ellos es increíble, y es, nosotros estamos muy lejos de eso, loco. Claro, o sea, solo para que la, que la gente cache un poco, es literalmente como antes era poner un hit, en la radio, es decir, antes tu agente tenía que ir y repartir discos, literalmente hiciera conocido de los dueños de la radio, te ponían, ahora pasa lo mismo, ¿no? En Spotify, no sé cómo, cómo has vivido ese cambio también. O sea, por suerte y no porque que les quede hacer publicidad a los deditos, pero bien, porque, a ver, al tener, hay la, la agregadora y las tiendas, y el artista, entonces, el artista no tiene contacto con las tiendas, no es que vos de una historia le puedes poner a, etiquetar a Spotify, la TAM, es lo máximo que puedes hacer, pero no tienes el acceso. En cambio, esta, esta agregadora tiene el chance de que si le gusta la canción, hablar por ti. Y así hemos logrado que entren algunas canciones a, a, a listas. Sin embargo, también creo que es un mundo súper manipulado, o sea, todo es fake. Claro, Exactamente. El, el billete sigue reinando, hermano. Obviamente, por ahí, escucho que hay campañas para, para difundir música de 3 mil, 5 mil, 10 mil, 20 mil dólares solo en, solo en Spotify. Claro, debe ser. De mucho más, ¿no? Y, y por ahí la radio, ¿le seguimos teniendo fe a la radio? Yo personalmente no, es mal, es más, chuta, es triste decir esto, pero en, en el 90 por ciento de, de entrevistas, a ver, como el 80 por ciento de entrevistas, en radio, realmente es como, intelectualmente decadentes, cachos, es, vas, vas a hablar unas cosas, o sea, vas a hablar unas cosas que no tienen nada que ver, primero, o sea, esta charla que tenemos acá, tiene un sentido, cachos, pero, tenemos, estamos hablando de cosas chéveres, importantes, pero vas a una radio, es como, bueno, ¿quién es el qué? ¿quién es el gato? Y de ahí, de ahí te hacen, puro, puro poses, ¿no? Un montón de poses. Sí, no están hablando este lenguaje real, que se está ejercitando aquí, cachos, es como, están dando la hora, poniendo música de hace 20 años, y también, a veces, no todas, no todas, hay como que radios buenos, hay radios en las que sí te hacen una buena entrevista, contadas con los dedos de la mano. Sí, pero son dos, y son las grandes, y son las que tienen la infraestructura, y son las que entras, y sí, es una radio, porque ahora hay unos lugares que entras a un servicio higiénico, con una consola, y es una radio, loco, entonces, pero sí, yo creo que ya por ahí no va tanto, al menos haciendo la música que yo hago, no le veo tanto por ese lugar, más bien, lo que sí debería hacer, creo, es como invertir, lo que invertí haciendo giras de medios, pautando en redes, que son, he hecho pautas, pero muy débiles, ajá, completamente, y tal vez colaboraciones, colaboraciones, no solo con músicos, porque veo que estábamos chequeando tus álbumes, y chuta, tienes un montón de colaboraciones súper épicas, pero más bien con gente que difunde contenido, creadores de contenido, nosotros somos chiquitos, en comparación a un montón de ecuatorianos, que loco, puta, la están rompiendo en redes, entonces, por ahí salen en alguna cosa, pero lo que yo no sé es, ah, pero no te pueden dar play a canciones, porque el copyright les come, no, no, pues tú mismo les das autorización, eso es lo chévere, suponte, si les puedes dar autorización, claro, nosotros ponemos una canción de Guanaco, ya, cualquiera, que sea, y tú tranquilamente, el día de mañana te sale una notificación, y te dicen, oye, estos mijis te están poniendo así, vamos a caerles con todo, y tú dices, no, no, tranquilo, son panes, son panes, y yo les autorizo, pero hay que hablar, claro, es que a mí, yo cuando hago DJ sets, me han salido esas notificaciones, pero obviamente, Sean Paul dice que, que le estás robando una canción, o algo así, entonces obviamente, nunca voy a tener la autorización, pero, sí, sí, yo pienso que, que sí, pero pienso que es más chévere esto, o sea, que es como, que sea orgánico, o sea, nunca me he puesto en el plan, así como escribir a, a youtubers, a decir, loco, podrías poner mi música, si no, creo que es bacán, que te conozcas, te caes bien, y pase, ¿no? Sí, sí, me encanta, me encanta, claro, sí, hay que hacerle más, más orgánico, ¿no? Dentro de tanta tecnología que hay. Oye, y la tele, ¿sí le tenemos fe todavía a la tele? Yo no he visto tele hace full años, y es como que, chuta, a veces. Te llama mañana teleamazonas, así, te dice, mi joven, súper emocionado, o como que le pones de la agenda, como, como cualquier cosa, así. Es que lo que pasa es que todos son playbacks, y todos son, otra vez caemos en la pose, ¿cachas? Es como que dice, loco, te conseguimos el noticiero de la mañana, loco, y están hablando así como, se suspenden las clases en la provincia de Pichicha, y ahora vamos con Guanaco, y eso los, te pone la cámara ahí, y está rapeando una cosa, haciendo playback, y es como, creo que debe tener su trascendencia, ¿no? Y creo que ahí, claro, se activan los derechos de las sociedades de autores y compositores, entonces, sí tiene su lado de regalías salir en la tele, creo. Pero, igual, sigo pensando que, o sea, que no voy a dejar de hacer eso tampoco, porque siento que a veces, chuta con que le llegue a una alma, o sea, con que voy a un canal de televisión, y un chamo de cinco años ve esa nota, como cuando, no sé, y mi mamá me llevó al concierto de prisioneros, y yo tenía diez años, y es como, ¿qué diablos es esto? ¿me entiendes? O sea, como que te movió el chip, y dices, guau, esta huevada no es, esto no es menudo, esto ya es otra cosa, esto es música diferente, entonces, capaz puedo lograr, o sea, he logrado eso con que un niño se conmueva, puede pasar en esos programas, que están como súper normados, la gente que sigue consumiendo tele, que es un montón, están normados a ver, diecisiete telenovelas, a seguir viviendo con la idea del amor romántico, y de las facetas que se ponen en las novelas, como la mujer, la pendeja, el hombre, el capo, y todos esos estereotipos, que aún siguen rigiéndola al país. Completamente, hermano, completamente, oye, y por ahí un gustito, un gustito culposo, de algún artista, de algún género, bastante mainstream, que la gente, por ahí, no, no le vería a Guanaco escuchando, pero que te gusta muchísimo, algún artista, o sea, canciones, canciones, canciones específicas, o sea, es que no es tan culposo, pero suponte, como, no, o sea, a ver, la última culposa, ya no vives con culpa, la última, no, o sea, es que por ejemplo, cosas de reggaetón, sí me gustan a mí, o sea, escucho esto y digo, puto, este man tiene flow, esta canción, puta, te pone a bailar, está bacán, este tema de Bad Bunny, de lo que sea, cacho, o sea, como que chévere, no soy un consumidor que pucha, oigo, 24-7 reggaetón, pero una buena canción de reggaetón, me prende, y la bailo, y la disfruto, capaz podría ser, no sé, como si eres gorda o flaca, de Prince Royce, claro, porque esa culposa es la que, la que vas con tus panas, y claro, y dices, oye, o sea, no vas a presumir que escuches eso, ¿me caches? pero, pero, pero entiendo que sí, o sea, yo, la verdad que claro, uno siempre tiene la idea de, de, del purismo que a veces tienen los músicos, ¿no? como, no, esa vaina no, no va conmigo, y también tenemos la, la otra gente como tú, ¿no? que más bien es, ok, todo lo que te lleve, ajá, todo lo que te lleve sentimientos, y, y que te mueva el piso, pues está bien, entonces, esa, esa faceta de, de Guanaco me encantó, la verdad, el conocer. Es que, es que sabes qué, yo creo que también es cuando, cuando eres productor, como que no te puedes cegar, así como si eres un, o sea, puedes tener tu sonido, cacha, y sabes lo que te sale bien, y en lo que eres especialista, pero es como que, pucha, no sé, eres cardiólogo, y solo vas a fijarte en el corazón, ¿no? Pues tienes que seguir cachando todo el cuerpo, y las sensibilidades de cada, de cada género. Oye, hermano, y, y por ahí hablando del, del conejo malo, que nos decías de Bad Bunny, sale este, este premio, que sale como artista del año, a nivel, eh, mejor compositor del año, algo así, mejor compositor del año, que es básicamente por la cantidad de ventas que hay detrás, ¿no? Y hay un montón de memes de gente, que, que echa juicios como, que bestia, como ha cambiado la música, que es un asco, que, que las letras, que bla, 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 ¿cuál es tu opinión sobre esto? Hoy es que el, o sea, en el, hay que componer, hay que entender el, el momento de la historia, ¿no? Entonces, como que la voz de él, sí tiene como una voz, o sea, sí tiene un eco también, o sea, sí puede ser que hay un montón de negocio por atrás, y lo que quieras, pero, no sé por qué de cierta forma, sí siento que, que lo que él, que lo que él dice, en eso, en ese par de discos pandémicos que sacó, o sea, sí, sí es la voz del pueblo actual, ¿cachas? Entonces, no, no me puedo negar a, a eso tampoco, no sé si es el mejor compositor, poner esas etiquetas, ya creo que son un, es un tanto ridículo, ¿cachas? Pero sí siento que lo que él dijo, fue sentido por un montón de jóvenes, ¿cachas? O sea, comprendes eso, y desde la parte de la producción, entiendes tal vez, por qué fue un éxito tan, tan fuerte también, tan. Sí, sí, y es como que, full canciones del más, si me gustan, y lo que dicen esas canciones, en el momento histórico, las entiendo, porque es como, no sé, el tango era música de cabarets, de prostíbulos, de vedettes, de gente de la baja, y es como que igual, ese cantante de tango, en ese año, sacó una canción que para todos era la basofia, pero que conectaba con algo, claro que estilísticamente, puede ser un género mucho más elegante, o como le quieran ver, pero, pero en su momento no lo fue, en su momento no lo fue, cachas, y es como, como que siempre creo que hay que darle ese chance, también a, a que, a que los jóvenes opinen, a que, a que, a que se, a que expongan lo suyo, lo que no me gusta, es que como que, ah, es el, es el compositor del año, y es la máxima huevada, y yo que sé, hay una disquera por detrás, que te dice, esto es lo que hay, yo, puedo apreciarlo así, porque tengo filtros, y porque consumo, un montón de música, pero es turro, que una persona que solo consume eso, y consume J Balvin, diga, es el mejor compositor, sí, porque lo estás juzgando, porque oyes dos huevadas, y te estás perdiendo un mar de cosas, las cachas. Claro, claro. Justo, justo eso te hace como tener una, una noción, ¿no? Porque, básicamente es lo que te impulsan ahora, o sea, lo que hace YouTube, lo que hace Spotify, es impulsarte ese tipo de música, y te quedas como en ese, en ese par de, de canciones, como dices, ¿no? Entonces. Te quedas en el algoritmo. Exactamente, exactamente. Entonces, sí es, sí es súper chévere también para la gente que nos, que nos escucha, precisamente explorar, ¿no? Explorar un poco más, irse un poco más allá de las cosas. Alguna, alguna recomendación, como, como, para, para escuchar ahora últimamente, que, que podrías darle a la gente. A ver, voy a sacar Spotify para, para acordarme que ando, que ando escuchando, porque a veces soy medio, de una, de una, mente. es súper chévere, porque yo creo que, detrás de las canciones, también hay como, como historias, ¿no? Que se pueden ir, contando. Claro, y, y supongo que igual, tu, tus próximos singles, álbum, debe, debe inspirarse de alguna forma en, en, en la pandemia, ¿no? En realidad, o sea, es también, que es tan abrumador, que te sobrepasa, que no sé si quieres seguir hablando, de la misma huevada, me cachas. O sea, sí, sí, sí saqué, un tema ahorita, pero es como, o sea, voy, sí voy a hacer un, un proyecto que es full pandémico, pero es como letras súper punky, sobre así, drill y trap, y ritmos así, como súper agresivos también, como, es trap, pero con sonidos electrónicos, bien crudos, y las letras son como, desde una visión punky, así, no futuro, fin del mundo, y mandar a la verga de las instituciones, así como, una, una cosa más, más podrix, pero ya, porque sí tengo que desahogar esa energía, pero de ahí, no quiero tampoco, solo, ver a ese lugar, porque, sí, porque la gente también escucha música, para, para distraerse, no, no, para sentirse peor de lo que está, súper interesante, lo que, supongo que estoy ahí, este disco que me gusta, me gusta Full, The New Abnormal, de Strokes, está bueno, ah, está bueno, sí, sí, está bueno, de ahí me gusta Full, también este Caribbean Bites, de Cooking Soul, que es un productor, español, que hace hip hop instrumental, de ahí también, la fórmula del mambo, la ciencia de Juancho Valencia, ese disco también está bueno, es un productor colombiano, y hay una chica que se llama, Dua Sela también, un disco que se llama Rosetta, eso, y también me gustó el último de Trueno, y el último de Jonás Sánchez, esos que son como un rapero argentino, y un rapero chileno, esos discos también les ando escuchando, ¿y si les entiendes lo que dicen? A los chilenos y a los argentinos, ¿sabes qué? A mí me volvió a enamorar el rap, como me volví a enamorar del rap, una vez más, gracias a los freestylers argentinos, que son una bestia, han salido un montón de chamos increíbles, con unos flos potentes. ¿Cómo les ves a esas batadas de gados, estas hechas por Red Bull? No sé si consumes ese contenido, te parece bueno. Sí, sí me gusta, sí me gusta. O sea, es como que, cuando empezaron las batallas, no me gustaba tanto, pero salió una generación, que debe ser como 2017, como un grupo de gente, que se reúne a una plaza, que se llaman El Quinto Escalón. Puta, esos manes, es como que de ahí es Trueno, es Duki, Lil Kila, un montón de chamos, loco, que ahora todos son súper estrellas argentinas del rap, y me parece increíble que de una plaza rapeando en una calle salió gente tan talentosa y es bacán, porque para mí, no sé si es que voy a sonar petulante, pero como que la música argentina tuvo su boom del rock y después de eso ya no había muchas cosas que me impresionen, cachas, pero ahorita yo creo que Argentina está viviendo como una segunda ola de música. Ya ves que en estos discos de Bad Bunny le invitan al Duki y a eso, entonces como que hasta en ese ámbito súper mainstream, pero hay cosas mucho más underground que están chéveres. Pero de ahí también salió Pablo de Londra, ¿no? También, es de esa camada, cachas, de esa misma camada es del mago. O sea, es como que hay tantos colores y tanta diversidad en esa escena, que es bacán. ¿Y tú le haces a las batallas, al freestyle hasta ahora? Verás, ahí hay una cosa que es como que cuando ya tienes, yo qué sé, cinco discos editados, tienen como, ya te tienen leídos tus cinco libros y te pueden dar por donde sea, cachas. Me cablas, es como que tienes demasiado revelado. Yo creo que igual todos estos freestylers se retiran, o sea, todos estos freestylers, oye, se me va a desconectar la compu, voy a traer el cargador ya. Tienes dos segundos. Dale, dale, tranquilo. Tranqui, tranquilo. El Danny acaba de alargarse en su entrevista. ¿Cómo le ves a Guanaco, loco? Súper chévere, loco. Creo que el cambio de hacerle medio íntimo está trayendo resultados. No sé qué dices vos. Sí, 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 sí. De hecho, me siento más cómodo también. Más yo. Ajá, sí, sí. El Danny es más Danny, Charlie más Charlie. Bueno, dale, dale, dale. Esa es. Es súper interesante, porque justo en la anterior empresa, trabajábamos con otra que lo que hacía era predecir los futuros hits. Entonces, ellos lo que hacían es coger todas. El Danny trabajaba en predecir los siguientes hits, pilas. ¿Cómo se llamaba? Tenía un algoritmo de reconocimiento de audio que lo que hacía era, básicamente saber si tu canción estaba sonando en tal o cual lugar, pero básicamente era también para temas de publicidad y cosas así. Bueno. ¿Cómo se llama eso? ¿Berry cast? ¿Eso? ¿Cómo? Algo así, algo así, pero nosotros teníamos, teníamos uno propio. Era como el Shazam, pero básicamente de, de, de la pauta publicitaria y todo. ¿Y de qué creaste tú eso? Yo no, yo era el, el administrador, pero mi equipo sí, en la empresa que trabajaba. Sí, sí, Bacán. O sea, nuestro, nuestro, nuestro objetivo siempre fue ayudarles a los artistas que, que, que puedan como literalmente saber si están sonando o no en las radios, para que tengan una idea de cuánto están cobrando en utilidades versus lo que se les paga, etcétera, etcétera. Más con este fin de apoyar, ¿no? A, 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 a los nuevos, a, porque había una ley, no sé si todavía hay esa ley, ya hace algún tiempo que, que no trabajo. El uno por uno. El uno por uno. Ajá. Entonces, claro, la mayoría de radio se pasaba por las nalgas de eso, ¿no? Entonces, queríamos apoyar y, y dar nuestro granito de arena. Pero bueno, eso te decía, nosotros tuvimos la oportunidad igual de trabajar con, con unos hindúes que ya estaban en Estados Unidos, que estaban locasos. Los manos lo que hacían es coger cien mil canciones de las que estaban pegando y lo que hacían es establecer patrones para decirte esto es lo que va a pegar y, y vendían esa información, ¿no? Como a los, a los grandes y, y básicamente eso estaban haciendo con Sati Perry, así. Loco, y eso debe ser en realidad, o sea, en realidad es así, porque ahora escuchas la música de los últimos cinco años y es como, o sea, el mainstream y parece una canción larga, loco, es casi todo lo mismo, la misma fórmula, es como ocho barras, romantiqueo, coro, eh, al final dices tu página web y ya, cachas, es como, es, está, está un poco clonada la música también en ese sentido. Claro, 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 justo eso. Te decía que aportaba supuestamente gran valor, ¿no? A los productores y todo eso. Este, este, esta cadencia, este, este ritmo es lo que está pegando, entonces, no, no sé de qué estábamos hablando antes de. Ah, de las batallas. De las batallas. Sí, sí, sí. Yo te decía eso, que estos manes se retiran a los 17 años porque ese mundo es tan tóxico, cachas, es como, está rapeando frente a, frente a un estadio, improvisando, y por ahí se te va una rima que resulta ser machista al otro día, frac, te cancelan, te putean, o lanzas una, una rima que le insulta a un man, o sea, siempre también se está viendo el pero y es lo que quieren en el freestyle, es como que quieren tener este comodín que tiene la gente que hace stand-up comedy, que es como que dentro de la stand-up comedy se vale todo, cachas. Ya. Pero, pero el público no lo entiende y es como súper tóxico, entonces, son, artistas jóvenes que muchos de ellos como que chuta, llegan a los 19 años y dicen ya, ahora me retiro del freestyle para, para hacer música porque ya, ya fue, no todos, pero a muchos les pasa eso. Tú, tú estuviste metido en algún beef medio mainstream de alguna forma, algún rap en tu carrera, o sea, en alguna bronca con, con algún otro rapero. Sabes que por, por suerte no, es como que, eh, ha habido gente que me cae, que le, ah no, sí creo que ha habido unos por ahí, pero que ni me doy cuenta y después, o sea, creo que no, no, ni siquiera les da la talla como para darnos de igual a igual, entonces, eh, pero así me he enterado que hay gente que habla mal y que dice que tal o que un tema ha dicho, pero, yo no los he respondido porque yo solo le respondería a uno que esté como en el level o más, o más arriba, lo que ha hecho para como, pero creo que, creo que, creo que no sé, yo creo que no he sido mala gente y más bien tengo como ese cariño también como que, no sé, hay un montón de manes que me dicen padrino, loco, manes de 20 años, de 21 años que me dicen padrino, qué más padrino y es como, al fin y al cabo es como una cosa full de cariño de que uno también se ha dejado escuela, que se ha hecho temas con gente joven, o sea, en todas las producciones que hago ahora estoy relacionado con full chamos, con full gente joven, porque creo que en realidad la única forma de permanecer en el tiempo es eso, estar renovando la sangre todo el tiempo, loco. Qué bacán, loco, por ahí se me ocurre este beef que tuvo el Eminem con este man, Machim Gun Kelly creo que se llamaba, fue como que hace un año y medio, no sé si te enteraste, pero este man tuvo un beef medio heavy con Eminem, y por ahí decían que es básicamente como cavar tu propia tumba, cuando te enfrentas con alguien que es tan heavy como el man. Sí me acuerdo de ese beef, pero es como, claro, te metes con Eminem y es como, solo el peso mediático, o sea, aparte que es técnicamente un animal, pero el peso mediático de toda su información en su canal, mandándote a la verga, es como ya. Es como, ¿por qué hiciste eso? Es como que en español pasa eso con Residente, que es como que cada vez y cuando sale alguien que se le prende, y el man solo les va y les pisa en la cara, loco, y ahí ya les sepulta. Ya, yo creo acá, loco, ha sido tan chévere esta conversación, y creo que podríamos seguir horas, loco. Más bien, esperamos que no te estemos quitando tiempo, loco. Esperamos que haya sido igual de chévere la conversa para vos. No, sí, un gusto, se pasó súper, súper bien. Igual, chévere conversar con ustedes, ahí he visto su contenido y nada, bacán. Bacán poderles conocer, poderles conocer, aunque sea por este, por este medio. De seguro, de seguro ya habrá la oportunidad. Sí, igual te contamos, loco, yo soy ambateño, Dani es río bambeño. Tú, tú creo que eres ambateño igual. Yo soy ambateño, claro, sí, de ley. Qué bacán, loco, yo vivía en la ciudad de España, ahí, justo al lado de la Plaza de Toros. Bien, Tú del 12 de noviembre, ¿no? Por la canción de lo que. No, 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 nació el 12 de noviembre. Ah, o sea, no entendiste nada, Dani. Ya, no entendí bien la canción. Oye, pero, igual, esa producción fue genial, ¿no? La que hiciste con, con Epicentro y, y que pegó full, justo de ese, de ese tipo de canciones, ¿no? De, del disco y todo fue. Sí, ese, ese disco fue, fue como un, un experimento también con, con la música rocolera, con la música de cantina, no tanto con el pasillo así, que es un poco más pulido y esbelto, sino más bien buscándole ese, ese lado rocolero, ese lado oscuro y bohemio del, de la música ecuatoriana, que también tiene mucho de eso, pero que nos avergonzamos. Hijos de, hijos de su madre. Oye, yaño, ya para terminar, por ahí una pregunta media polémica, ¿por, por quién vamos a votar? Hijo de puta, yo creo que, o sea, soy honesto, no creo que vote, o sea, no, no, no creo, no creo en nadie y, y como que medio creía en alguien y dije, y dije en público y solo me lanzaron como 60 mil cosas encima que dije, sí, o sea, no, no creo que ponría las manos en el fuego por otro humano, como va el mundo así, eh, sin embargo, creo que, creo que en la acción, o sea, chuta, qué, qué difícil, qué difícil, me pusiste una ecuación súper cagada, porque sí creo que se puede construir un montón desde la, desde la cuestión de la economía colaborativa, desde uno mismo, desde la acción, intentar cambiar las cosas en este mundo, pero lastimosamente dependemos del sistema y eso no, no me voy a poner tan hippie a decir que no, eso no cuenta, loco, y ahora mismo lo que hemos visto en el panorama nacional, qué heavy, loco, tendría que informarme más y meterle un poco más de cabeza para lanzar alguna cosa, igual no lo diría en público, loco, porque no, sí, no le haría publicidad a ninguno de esos hijueputas, no, mientras no nos volvamos ningún canada que nos robe la ilusión, todo, todo bien, luego cogen tu foto y dicen que apoyas a tal, loco, al candidato como le pasó a Carapaz, no sé si vieron eso, no, pobre Carapaz, he echado una foto, loco, el man ahí, tranquilo de la vida, y alguien puso ahí una, una leyenda, una frase, imagínate, haciendo publicidad a un candidato, hermano, ¿no te ha pasado eso? ahorita, porque están haciendo mal uso de su imagen, o sea, lo que yo sí he hecho es como en, en campañas políticas, loco, y a veces he tenido hambre, así como que no estoy en el momento económico mejor del mundo, y me han llamado, yo que sé, chuta, como cinco candidatos, toquen mi campaña en la clausura, toque, 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 porque es como por target, no, como que llevas don Medardo, llevas algo, y le llevas un alternativo para, para así, para los, para los jóvenes, para llegar a todas las audiencias, eso, eso, entonces como don Medardo, uno de reggaetón y yo, y, y, no, pero siempre, siempre he dicho que no, y estos 23 años he resistido, loco, eh, pero, pero, pero creo que después también eso te paga, porque al fin y al cabo gana el que gane de alcalde o de presidente o de gobernador, y ya es diferente ir a tocar en las fiestas de Guayaquil o de Cuenca, sin deberle nada a nadie, llegas tranquilo, que te pones los, o sea, es como, como un camello a largo plazo, aguantas ahorita para después darle la vuelta a la tortilla si se puede, ¿no? Completamente hecho. Esa es. Es que, es que cachas, no, imagínate vas a, a, al cierre de campaña del alcalde que no gana, pues, loco, eso ya es condicionarte y negarte cuatro años de un, un contrato. Pero me he, me he negado del que gana también, ¿verdad? Eso me ha pasado full y, y algunos, o sea, ya, pero lo bueno es que también, o sea, no sé, por ejemplo, a veces me ha, me ha pasado que no gana un alcalde, o sea, que, que no toco y gana ese alcalde, pero chuta, por ahí me ponen, por ejemplo, me pusieron, me acuerdo como a, a tocar con Juanes en Quito, entonces como que dicen, chuta, ve, a ese ambateño si le paran bola en, en Quito, y aquí no le paran bola y ni sé qué, entonces, de alguna forma, como que dijeron, ah, entonces, contrátale nomás al man, así como, o sea, siento, o sea, siento que, siento que es por mis méritos, ¿me entiendes? No, no porque, no porque toqué o no en, en la fiesta de alguien y eso, eso es lo, así es como debería ser, ¿no? El toque más chévere que has tenido. Chuta algunos, oye, pero justo ayer hablábamos ahí en el podcast, que nos fuimos a tocar en Sudáfrica, y fue, y fue una experiencia así como, demoledora mentalmente, porque todos los paradigmas así, y fue, fue increíble, y de ahí también, por ejemplo hice un tour, en Europa yo solito, cachos, yo así cogía, veía los boletos, me subía al metro, llegaba, me identificaba en el festival, entraba, chuta, en algunas ciudades iba con un DJ, en otras conocía a un DJ ahí, y me subía a rapear solito, loco, y es como, chuta, un ejercicio mental bien bacán, loco, que, que, ahora mismo, cachas por estas cosas de la pandemia, y eso es como que, ahora mismo, si me dices mañana, súbete a tocar en vivo, es como que otra vez, me cogería de nuevo, pero, no sé, estaba tan Saiyajin, en esos puntos que, que, que iba nomás, y le daba, que bacán, hermano, loco, ha sido, ha sido un verdadero gustazo, creo que estas dos horas, ya llevamos casi dos horas, loco, necesitamos más conversaciones de estas, para, para contarte súper rápido, para mí un buen podcast, es como irse a acapar con los panas, y mientras estás, pegándote un, un traguito, frente a una fogata, conversar de, de cualquier cosa, loco, de cualquier cosa que salga, al final del día, somos un canal de tecnología, pero, la tecnología abre, abre un montón de caminos, para hablar de cualquier tema, loco, así que, más bien, muchas gracias por, por darnos un, un rato de tu tiempo, Guanaco, y, y loco, te, te deseamos lo mejor de corazón, no, igual a ustedes, gracias, gracias Charlie, gracias Danny, y, y nada, pues ya, y algún rato ya les caeré por, por la tienda, o si es virtual, a preguntarles alguna camarita, para ir mejorando, los juguetes, de un hermano, vendemos mix, puxa, laptop, lo que sea, loco, cada vez estamos cargando más cosas, la tienda, y, y bueno, educando a la gente, en todo lo que es tecnología, si, es, es súper chévere este tipo de pláticas, literalmente, para que la gente también, no le vea la tecnología como un cuco, sino más bien como, como una herramienta, no, que cada vez es más necesaria, entonces, mientras tengamos a la tecnología de aliada, pues, creo que vamos a, a ir por buen camino, Guanaco, que, que gustazo, el, el escuchar tu voz, en, 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 en este tiempo, eh, de seguro, vamos a seguirte, escuchando y sabiendo muchas cosas más de ti, no sé si igual quisieras, hacer la invitación a la gente, a que también se, se, se puede enterar de tus otros proyectos, eh, el tema de la merch que tienes, un poquito ahí para, si nada, decir a la gente que, que nada, es el momento de, de apoyar a los artistas, eh, con acciones súper básicas, como seguirnos en Spotify, en YouTube, darle like, activar campanita, y todas esas cosas que nunca he dicho, pero que ahora, que ahora sé que lo importante es que son, y, y nada, o sea, descargar la música, comprar la merch, eh, y, no sé, no me gusta decir que, que, que sea apoyar, sino apreciar, cachas, y, y pagar por, por la calidad de cosas que estamos haciendo, y, y nada, que sigan viendo, que, que amplíen el panorama, ¿no? Que no solo, no solo es lo que te pone la radio, o solo lo que te pone el algoritmo, sino, si tienes la posibilidad, y la tecnología frente a tus ojos, el panorama es gigante, y creo que sí debes de echarle un vistazo, a lo que hay alrededor. Dale, crack, un gustazo, ñeño. Gracias, amigos. Ahí conversamos, cuídense. Chau, Dani. Buen eco. Chau, chau. Chau. Un gustazo. Chau.